Y bien, ahora sí hablemos del mensaje televisado en todo el país de esta mañana del presidente Barack Obama, en el cual anunció un plan que ofrecería permisos de trabajo a miles de jóvenes indocumentados. En Nevada, los soñadores más bien conocidos como Dreamers se reunieron para recibir esta noticia que beneficia a muchos. Eden Soto Alba nos tiene los detalles. Así es, Carolina Diego. Esta mañana, cientos de jóvenes en Nevada y en todo el país se despertaron para escuchar la noticia de que muchos de ellos podrían obtener un permiso de trabajo. Esto luego de que el presidente anunciara un plan que también detendría la deportación de jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a este país. Con mucha alegría, cientos de jóvenes recibieron el anuncio hecho por el presidente Barack Obama, que dice frenará temporalmente la deportación de miles de jóvenes que viven en este país ilegalmente y que además les brindará un permiso de trabajo. Entonces es algo muy bonito saber que vamos a poder ir todos juntos a esta oficina cuando nos digan dónde y hacerlo juntos con nuestros aliados que han estado aquí desde el principio. Astrid Silva, quien es considerada como el rostro de los Nevada Dreamers o los soñadores de Nevada, un grupo que busca una reforma migratoria para muchos jóvenes indocumentados, será beneficiada tal como muchos otros, pero sabe que este es solo el primer paso. Este es un día muy grande. Queremos reiterar que esto no significa que es un arreglo. Esto es simplemente algo para darnos un poco más de tiempo de aquí a que se arregle algo mayor. El siguiente paso, ponerle presión al presidente y al Congreso de los Estados Unidos, particularmente al Congreso, para que se presente una reforma de migración o tan siquiera se pase una Dream Act permanente para que estos estudiantes reciban una legalización permanente en este país. Los requisitos para calificar son tener menos de 30 años, haber llegado antes de los 16, vivir en el país por lo menos 5 años, haberse graduado por lo menos de la preparatoria o haber servido en el ejército y no tener historial criminal. Y bueno, junto a esta buena noticia, los expertos dicen que habrán personas que buscarán aprovecharse de la situación, así que asegúrese de estar bien informado de los procedimientos, si es que califica. Eden Sotoalba, regreso con ustedes.